Hemos regresado al canal mis queridos cracks Me he dado un buen descanso La verdad ya saben que, bueno, es que no saben Pues me casé, eh, y toda la La situación, así es que chicos En mi canal de Franklin Gameplays Si no saben, pues en el primer comentario Les dejo el video con mi novia Con mi familia, y bueno, para que los Los puedan conocer, pues la verdad es que Aquí todavía no han salido, pero ya saldrán Ya saldrán, chicos, ¿qué ha pasado esta semana? En mi ausencia, pues ha salido el evento De la Europa League, y chicos Como ven, les voy, les quiero mostrar lo primero Y es que yo ya estoy, a ver, tengo Tengo que conseguir Más o menos unos 1200 A 1300 puntos para Conseguir a este Bailey, que sin duda Alguna, para mi, es de los mejores jugadores Del juego, en cuestión aceleración En velocidad de sprint, y sin duda Alguna, yo no me lo puedo perder, chicos Ya les digo yo, que yo no me lo puedo perder Así es que si o si lo tengo que sacar Y una cosa muy importante, y abajo En el chat me tienen que ayudar a elegir Es lo siguiente, y es que yo ya tengo En este caso 600, bueno 600 acá puntitos De, para canjear de la Europa League Alguno de estas, de alguna de estas cositas Mira, tenemos para canjear a Galeno Puedo canjear a Gotze O en este caso puedo canjear por monedas Yo no sé, este Gotze tiene 92 de medio Un jugador muy interesante En cuestión a regate, agilidad, equilibrio No lo sé, abajo en los comentarios Pues ustedes me dejan Si realmente en este caso vale la pena Por otra parte, están viendo ya en su pantalla Que a ver, sacamos en este caso El día de ayer al Gran Maignan El portero en este caso Del Paz Estelar Ya lo sacamos Y toda la onda La verdad es que Un portero que ha venido a reemplazar A Marc-André Ter Stegen Y por otra parte, chicos Una cosa muy importante Ayer salió también el Player of the Moon ¿Ok? Ha salido el Player of the Moon En donde, a ver Ahí chicos, les quiero decir Que ha habido pecheo ¿Ok? Tal cual están viendo Pues no hemos llegado en este caso A conseguir los puntos que nos pedían He conseguido solo 40 puntos En este caso De jugador del mes Con lo cual ya tenemos en total 90 Y me he quedado a 10 puntitos Nada más Yo no sé, en este caso A lo mejor sacamos el próximo De hecho, que el próximo que salga Pues sí o sí lo vamos a sacar Porque este Bruno Fernández Al menos a mí No me termina de convencer, chicos No me gusta mucho de MSO Así es que de todas maneras Tampoco es que me hacía mucha ilusión, ¿no? Y teniendo en cuenta Que somos medio mancos Pues en este caso No ha salido No, no lo hemos podido sacar Y para finalizar Y hacer un resumen De lo que ha pasado En este caso En nuestro equipo Contarles que ya completé La carrera número 3 En este caso Del gran David Beckham ¿Ok? Ha habido sufrimiento Especialmente en el partido Del Barcelona La verdad es que ha habido Mucho para llorar Lo habrán visto en vivo En directo Pero al fin y al cabo Se completó, chicos Tenemos ya completado La carrera 3 Estamos nada más Al esperar en este caso De poder sacar Al nuevo David Beckham Un David Beckham Que tiene A ver El David Beckham Ya es el súper excelente Icono excelente De 100 de media Lo cual habrá que Primero hacer llegar A este David Beckham Que yo he cogido Que está en 95 Creo que está en 96 El mío ya Hacerlo llegar a 100 Y canjearlo La verdad es que un rollo Pero de todas maneras Poco a poco Lo iremos viendo En resumen Mis queridos cracks Así está el equipo 107 de GRL 144 Ustedes dirán Pero no ha cambiado nada Es cierto No ha cambiado nada Pero solo he cambiado La formación Ha venido el gran Maignan Y pues ahí tenemos A David Beckham También con 96 Que es lo que les Estaba contando Ha venido Koke Y toda la onda La verdad es que Sigo con recomendación O sea Necesito sus recomendaciones Me tienen que decir A qué jugador De la Premier O perdón O a cualquier otro jugador Lateral derecho Tenemos que fichar Ya que muchos dicen Que este Sergi Roberto Es muy mal La verdad Es que ustedes Me tienen que ayudar Y pues bueno Así estaría esta situación Bueno mis queridos cracks Vamos ahora sí A jugar un par de partidos De ataque enfrentado Vamos a probar el nuevo equipo Que el equipo está muy Pero muy interesante Y poco a poco Va tomando forma 107 de GRL Tampoco es que sea La divina maravilla Pero cuidado Vamos a jugar este partido Nos enfrentamos A ver cuánto de GRL Tendrá mi rival A ver si tiene 106 Uy cuidado Que este me puede ganar Tiene David Beckham Bueno tiene un equipo interesante Vamos a ver cómo nos va chicos Ojito con Ansu Fati Y marcamos el primero Ok 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 a ver si le das ahí Ay el pase horroroso A ver a ver A ver si podemos Marca el segundo Marca doblete mi niño Y mira cómo le gana ¿Quién es esa defensa? Haz algo por la vida Hijo mío A pesar que sea zurdo Ojito con Oyarzabal Bueno estamos 3 a 3 El rival acaba de marcar gol también Ojito con Agüero Vamos Hemos marcado un gol Y nos han empatado súper rápido Cuidado 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 No sé cómo hacer esto A ver voy a hacer el pase ahí A ver Oyarzabal Bien Vale 5 a 4 Queda 28 segundos A ver si lo logramos ganar Da un buen centro Vamos mi niño Mi otro niño Ansu Fati Bueno es de Mele Estamos súper No bueno es que No 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 Bota el balón afuera Bota el balón afuera Sin vergüenza Dale Ahora sí Marca gol Marca gol Cantalo 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 Bien 7 a 5 Queda 10 segundos Lo podemos ganar Ya dale Es ahora o nunca Oyarzabal Ok Agüero 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 Vamos Lo hemos ganado yo creo A ver Ojito Tensión Lo hemos ganado 8 a 5 Hemos ganado este partido Y la verdad es que A ver mi equipo Poco a poco va Va cogiendo forma Pero de todas maneras Si así hubiera jugado En lo que vendría a ser El player of the month No hubiéramos terminado En tragedia Otro partido Y nos enfrentamos A uno de 110 de GRL En teoría Tiene mejor química Que nosotros Vamos a ver como nos va Con Dembélé A ver si de acá podemos hacer gol Golazo Bien vamos Dembélé Partido perdido Y mira que tiene menos GRL Eso es lo malo Yo no entiendo la verdad Acá no importa que tengas Buen GRL Porque igual te terminan ganando A mi me ganan Personas de GRL de 90 Es increíble la verdad A ver si lo logramos empatar Un 3 a 3 A ver si podemos sacar adelante Mira me ha marcado Otro gol ya 4 Mira me ha marcado Dos goles En menos de 10 segundos Pero esta locura Que es Yo no entiendo este juego Chicos Este juego La verdad es que Si alguien me lo puede explicar Un poco Porque no entiendo Se supone que Al que tiene mayor GRL Le dan más posibilidades Pero parece que mi rival Mira Ya está Partido perdido Yo no sé que hace Agüero Ahí Partido perdido Chicos Ya les digo yo Hoy Arzabal Es que Hoy Arzabal No hace nada Por la vida Necesito cambiar ese Hoy Arzabal Bueno Partido perdido Ahí si juegas Agüero De porquería Ahí si juegas Sin vergüenza No sé chicos Partido perdido Vamos a darlo como Partido perdido Ya está No sé Es que ¿Qué quieren que les diga? Gáname Que me gane Que me marque el 6 A ver Estoy esperando Dale el gol Ya está ¿Para qué te haces complicaciones? Mira Tanto rollo Para terminar empatado A este partido Vamos Arranca el partido Sácalo Agüero Por favor A ver Ok Arrancamos A ver si Mira Si este me gana Como les digo Yo borro a mi mejor Mi mejor jugador Agüero Muy agüerito Agüerito Clávala Clávala Y el arquero Superman El arquero Bien Hemos marcado gol De tanto rebote Ansu Fati No me puedes fallear No me puedes fallear Venga 2 a 0 Es que este rival No me puede ganar Mira Si es que Me voy a atrever A hacerle gol Desde acá Me levanté mucho Me levanté mucho Y estamos 2 a 2 Por canchero Por canchero Ya verás que me va a ganar Ok A ver Cuélgalo Dembélé Cuélgalo Cuélgalo Golazo Vamos 4 a 2 A ver si podemos meter Otro gol más Dale Agüero Pero que hace Por qué disparas Por qué disparas Menudo cojo Ese Dembélé Chicos Y yo que le tengo Un cariño 5 a 3 Menos mal Bueno este partido A ver A ver Ansu Fati Ansu Fati Te creo Gol No lo toques Agüero No me logres el gol De Ansu Fati Este partido está ganado A no ser que Es que para que me ganes De crack Tendría que desconectar De desconectar O sea Tendría que desconectarme yo Ok Vamos ahí Tranquilo equipo Bueno Traje de ahí Salga Saca Sácala Sácala Vale Arma una buena jugada Ahí Buena jugada Buena jugada Dembélé Vamos Una más 9-4 Y a ver si cantamos Y nos abrazamos Con el número 10 Y el número 10 Acaba de llegar Queda Bueno ya está chicos No creo que me meta En menos de 10 segundos No creo que me meta Unos 12 goles No es imposible Así es que bueno Ahí está Gol número 12 Me da chance Para uno más A ver si le podemos Hacer un golito ahí Lo voy a picar Sombrerito No me salió No me salió Y bueno Hemos ganado 12 A 4 Chicos Con lo cual Hemos probado un poquito El equipo La verdad es que A ver De los 3 partidos Que he jugado El día de hoy En ataque enfrentado Dos hemos ganado Y uno hemos empatado Casi hemos perdido Pero bueno Así es que mis queridos Cracks En el próximo episodio Ya les toca En este caso Ustedes elegir Que vamos a hacer Con lo de la web Europa League A quien vamos a fichar Hay un montón de promociones Que tengo que comprar También Ya veremos Si este video Llega A mil likes Ojito A mil Mil Benditos likes Pues lo que va a pasar Es que yo Voy a comprar Todas estas ofertas Que tenemos por acá Haremos pack opening Y toda la onda Así es que chicos Espero que este video Les haya gustado El equipo va tomando forma Poco a poco Me he desaparecido Del canal Pero ya estamos de regreso Y espero en este caso Seguir trayéndoles Más videos Que Dios me los bendiga Grandemente Y nos vemos En un próximo video